Miércoles 23 de diciembre y estas son las principales noticias. Cuatro muertos y 22 heridos dejó la brutal embestida de un tren a un autobús poniendo de luto la Navidad en Mazatlán, México. Aunque una publicación lo declaró mentiroso del año, lo cierto es que Donald Trump sigue subiendo las encuestas con 38% de aceptación según un sondeo reciente. Recomiendan a indocumentados de California con antecedentes penales consultar primero a un abogado si podrían tramitar licencia de conducir. Y ofrecen un millón de dólares para hacer videos porno a la colombiana Ariadna Gutiérrez después de su coronación equivocada como Miss Universo. Comenzamos. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muy buenas noches, los acompaña Mariana Atencio. Comenzamos con la trágica Navidad para familiares de cuatro personas que murieron cuando un tren de carga prácticamente destrozó el autobús en el que viajaban en Mazatlán, México. Hubo 22 heridos en el choque y varios de gravedad. Las imágenes del brutal accidente sugieren que fue una desgracia que pudo evitarse porque la diferencia entre la vida y la muerte fue solo cuestión de segundos. Andrea González tiene el reporte. Eran las 7.19 de la mañana del pasado 22 de diciembre en la carretera Aval Cerritos de Sinaloa. A pesar de los señalamientos, este autobús de pasajeros captado por una cámara de seguridad avanzaba sin detenerse hacia las vías del tren y entonces sobreviene la desgracia. Una locomotora lo embistió haciéndolo volcar y volar por los aires, mientras seguía avanzando a toda velocidad. Sobre el asfalto quedaron los cuerpos de 22 ocupantes del vehículo gravemente heridos y otras cuatro víctimas sin vida. Uno de los muertos es el chofer del autobús, quien según las autoridades fue, al parecer, responsable del accidente. Pero no visualiza hacia los extremos, derecho e izquierdo, y se impacta la locomotora. Según versiones oficiales, los heridos son trabajadores de una empresa de materiales de construcción, quienes apenas dos días antes de Nochebuena regresaban de laborar en el turno de la madrugada. Estamos contentos porque nos dieron una despensa, una despensa grande, estamos todos contentos platicando. De repente yo vi que dijeron, cuidado, y vi el tren, como le pegó el tren. Todos los sobrevivientes se encuentran internados en diferentes hospitales, y según el secretario de salud estatal, algunos perdieron extremidades. Tenemos otro paciente en urgencias, todavía se está valorando la posibilidad de intervenir quirúrgicamente, se están haciendo los últimos estudios, el resto está estable. Los sobrevivientes del accidente denunciaron que no es la primera vez que en este cruce ocurre una desgracia de este tipo, por lo que exigieron al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, que se coloquen urgentemente señalamientos y plumas para evitar futuros percances. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Gracias Andrea. Y seguimos en México, donde un incendio en una zona rural del estado de Tabasco dejó a siete personas gravemente heridas. La explosión ocurrió después de que técnicos de la petrolera estatal Pemex cerraran una toma clandestina en el lugar, afectando a los habitantes que estaban recolectando el combustible que se había derramado. Y este video ha causado gran descontento e indignación. Se trata del momento en el que el conductor de un autobús de Guadalajara discute con un pasajero de la tercera edad, quien pretendía subir. El chofer se lo impide, lo empuja hacia la puerta y le da punta pies, provocando que el anciano caiga, reciba un fuerte golpe en la cabeza y quede tumbado sobre el pavimento. No se conocen las causas de la discusión. El conductor perdió su trabajo y fue puesto a disposición de las autoridades. La ley estatal de California que permite a los indocumentados obtener una licencia de conducir le ha aliviado la vida a miles de familias. Pero organizaciones y expertos legales advierten a aquellos que tienen antecedentes penales que antes de solicitarla se asesoren con un abogado. Desde Los Ángeles, Liliana Escalante explica esta recomendación. Desde hace casi un año, California otorga licencias de conducir indocumentados y ya se han expedido más de 480 mil licencias, despejándose así para muchos los temores de que podrían ser vulnerables a ser deportados. Pero para Josefina, la pesadilla, dice, se hizo realidad. Dos de sus hijos fueron detenidos por inmigración en sus casas. Ambos tenían antecedentes por delitos menores, por los que ya habían pagado. Le dijeron a uno de mis hijos que ellos habían agarrado información del DMV. Víctor Adrián Díaz tiene 30 años de edad y 26 viviendo en Estados Unidos. Apenas salió la AVE 60, solicitó licencia de conducir y la recibió casi inmediatamente, hasta que hace tres semanas, ICE llegó a su casa. Mi cuñada fue y me dijo, dice, oh, que ellos nos dijeron que le habían dicho a ella que ellos habían agarrado la información por parte del DMV. ICE, en una declaración escrita, respondió a su relación con otras agencias del gobierno. ICE no utiliza datos del Departamento de Motores y Vehículos para identificar a quienes deban aplicarse las leyes de inmigración. Sin embargo, puede utilizar en apoyo a investigaciones criminales de individuos que representan un riesgo para la seguridad nacional o seguridad pública. ¿Y puede negarse DMV? Absolutamente no. Es una agencia federal preguntándole a una agencia estatal y lo tienen que hacer. El Departamento de Motores y Vehículos sostiene que todas las solicitudes de quienes piden una licencia de conducir ingresan automáticamente a un banco de datos, sin importar el tipo de solicitud que presentan. Los abogados piden que ante la duda se abstengan. Esas listas, esa base de datos está disponible no solamente para las autoridades de inmigración, sino para todas las autoridades policíacas. Pero las autoridades policíacas únicamente la pueden usar para encontrar a una persona específica, refiriéndome a personas que ya tienen orden de deportación o que están siendo activamente buscadas por las autoridades. No sabemos qué delitos son suficientes para que inmigración venga a agarrarlos y arrestarlos. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión. Y con el año nuevo pueden venir tarifas nuevas y posiblemente más altas. Los costos de los trámites migratorios subirán en el 2016 para los extranjeros que residen en Estados Unidos. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración confirmó a Univisión que realiza un estudio de las cuotas. Por mandato del Congreso, las cuotas que cobra la oficina se revisan en los años pares. En 2010, por ejemplo, el costo de reemplazo de la llamada tarjeta verde subió de 290 a 365 dólares. El escaneo corporal en los aeropuertos ya no será opcional. La creciente preocupación sobre atentados terroristas contra la aviación comercial, la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, modificó por ello sus regulaciones y a partir de hoy inspectores podrán obligar a los pasajeros a someterse a un escaneo de cuerpo completo según lo requieran las consideraciones de seguridad. La policía de Minneapolis detuvo hoy a varios manifestantes durante una protesta del movimiento llamado La Vida de los Negros Importan. Los manifestantes causaron atascos de tráfico y bloquearon el acceso a por lo menos dos terminales del Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul. Horas antes, la protesta obligó la clausura parcial del Mall of America, una de las galerías de compras más grandes de los Estados Unidos. La madre naturaleza sigue castigando varios estados del país con un sistema de tormentas de fuertes lluvias y vientos. Un árbol cayó sobre una casa en Arkansas y provocó la muerte de un adolescente. También quedó atrapado un niño de un año, quien fue rescatado sano y salvo por brigadas de socorristas. El Centro Nacional del Tiempo dijo que también se han reportado tornados en los estados de Tennessee y Mississippi. Pasando a la política, sigue aumentando la temperatura de la batalla verbal entre Hillary Clinton y Donald Trump y entre este precandidato presidencial republicano y los rivales de su propio partido. Pero el resultado sigue siendo el mismo. O sea que al magnate inmobiliario le sigue yendo bien en las encuestas. Pablo Gato desde la capital del país con el panorama de lo que está sucediendo con los sondeos y las reacciones de algunos de los aspirantes a la Casa Blanca. Ha sido nombrado el mentiroso del año, pero las encuestas sitúan a Donald Trump con más preferencia de voto que los tres republicanos que le siguen juntos. Cuando hay grandes frustraciones en el país, la gente siempre tiene alguna simpatía para los candidatos más radicales. La última encuesta le da 39% de los votos republicanos. Le sigue Ted Cruz con 18% y Marco Rubio y Ben Carson con 10. Jeff Bush está a un distante 3%. PolitiFact, la página web especializada en detectar la veracidad de lo que dicen los políticos, lo declaró el mentiroso del año. Siete de cada diez cosas que dice son mentiras, afirman. Mientras, aún resonan las palabras de Trump cuando se burló de Hillary Clinton por ir al baño durante el último debate demócrata. Lo llamó asqueroso. Bernie Sanders afirmó que, al parecer, Trump acaba de descubrir que las mujeres también van al baño y que eso le molestó. Y confesó, irónicamente, que él también había ido. La guerra entre Hillary y Trump aumenta a diario y la precandidata dice que no se puede permitir que un intimidador como él llegue a la Casa Blanca. E insistió en la idea de que las declaraciones de Trump, en las que está a favor de prohibir temporalmente la entrada de musulmanes al país, favorecen al reclutamiento de terroristas para ISIS. Donald Trump está en el video y ISIS está usando el video para reclutar. Trump se burló de ella y la llamó mentirosa. Lo cierto es que, por ahora, Trump domina el campo republicano. Lo quiere el pueblo, quiere personas nuevas, personas diferentes, algo distinto, que no se vea que están apoyando al establishment, a los que llevan ya en el partido por muchos años. En agosto, el 38% de los republicanos decía que Trump era la mejor opción para llegar a la Casa Blanca. El número subió ahora al 46%. Muchos expertos dicen que puede haber una gran diferencia entre lo que una persona dice en una encuesta y cómo vota finalmente. Así pues, la única forma de comprobar el verdadero apoyo que tiene Trump será esperar al primer caucus en Iowa y a la primera primaria en New Hampshire. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Eso fueron los republicanos. En la contienda primaria demócrata, el senador Bernie Sanders se le está acercando a las encuestas a Hillary Clinton. De acuerdo a un nuevo sondeo de CNN o RC, Hillary tiene 50% del apoyo demócrata y Sanders el 34%. Eso es 12 puntos menos de diferencia entre ambos que lo que existía en el mes de noviembre. Y justamente se desató una controversia con Hillary Clinton en las redes sociales porque la campaña de la precandidata demócrata señaló que ella se parecía a cualquier abuela. Esto provocó que se creara una etiqueta en Twitter que dice Not My Abuela, es decir, no es como mi abuela. Viviana Ávila nos amplía esta inusual polémica. Matthew Rodríguez es el creador de una de las etiquetas en Twitter que se ha convertido en tendencia en esa red social. Not My Abuela fue la respuesta del joven cuando la campaña Hillary Clinton comparó a la precandidata demócrata con cualquier otra abuela. Yo pienso que cada abuela, cada latino tiene su historia y cada abuela es diferente. La controversia se desató cuando Paula Luisi, de origen latino y quien trabaja para la campaña Clinton, aprovechó el anuncio de que la precandidata será nuevamente abuela y enumeró siete cualidades, entre ellas que Clinton lee historias de cuna, que pide respeto y que incluso cantantes como Mark Anthony quieren a esta abuela. Los tuits de la etiqueta se han multiplicado en inglés y en español. Me siento ofendida porque yo no considero a una persona como Hillary Clinton que sea mi abuela. Mi abuela no... ella no viene de dinero. Está completamente incorrecta por el simple hecho de que hay tantas personas, tantos streamers que ni conocemos a nuestra abuela. Y activistas comunitarios aseguran que Clinton trata de seducir al electorado hispano usando estas palabras en español, cuando su récord en materia de inmigración dice otra cosa. Y hace apenas un año y medio Hillary Clinton estaba llamando por la deportación de todos los niños menores en la frontera. Entonces, de pronto quiere identificarse con nuestra comunidad, haciendo uso de un símbolo importantísimo, que son nuestras abuelas. Por su parte, la directora de enlace con la comunidad latina Lorela Praeli, quien trabaja para la campaña Clinton, dijo en un comunicado que Hillary Clinton es una abuela orgullosa y quien durante su carrera ha luchado por los niños y las familias. Hillary está comprometida a luchar contra los ataques del partido republicano que busca separar a las familias como la mía. Aún si fue una persona bajo su campaña quien lo hizo, pues ella es últimamente responsable de lo que su campaña dice o hace. El creador de la etiqueta Not My Abuela no espera una disculpa de Hillary Clinton, sino que más bien políticos como ella se dediquen a hablar con los latinos y no de los latinos. En Chicago, Viviana Ávila, Univision. Ofrecen millonaria y atrevida propuesta a la colombiana coronada Miss Universo por equivocación. Se prolonga la incertidumbre para miles de cubanos varados en Costa Rica. Y Honduras se convierte en ruta clave para el tráfico de droga al mercado estadounidense. Miss Colombia en una película porno. Eso le ofrece un empresario de entretenimiento a Ariadna Gutiérrez por un millón de dólares. La oferta de Steve Hirsch indica que Gutiérrez podría fijar sus condiciones como elegir a su pareja en cintas pornográficas, las escenas sexuales y cuantas cintas quisiera grabar. En una carta, Hirsch le dice a Ariadna que el millón de dólares le quitaría el sabor amargo que le dejó su coronación equivocada como Miss Universo. Hoy terminó en fracaso otro intento de resolver la crisis de migrantes cubanos varados en Centroamérica. La reunión del Sistema de Integración Centroamericana celebrada en México no logró un acuerdo sobre qué hacer con los 8 mil cubanos que se encuentran en Costa Rica en espera de seguir rumbo a Estados Unidos donde tienen beneficios migratorios. Héctor Guzmán nos presenta esta historia. Las oficinas de migración de Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá han vuelto a ser tomadas por una nueva oleada de migrantes cubanos que piden una visa humanitaria para poder seguir hacia Estados Unidos a sabiendas de que cerca de 7 mil compatriotas están varados en este país hace al menos seis semanas. Nos tienen recogidos los pasaportes el viernes de la semana pasada prometiéndonos que el sábado o el domingo nos iban a transportar albergues. Sin embargo los albergues no existen, sabemos que no hay capacidades. Las autoridades estiman que los nuevos son casi 2 mil. Algunos se han instalado en pequeñas tiendas de campaña o en improvisados techos para pasar las noches. Porque vienen las navidades y aquí por lo que veo vamos a pasar navidades, fin de año y todo. Pero muchos de los recién llegados temen ser deportados porque llegaron a Costa Rica después del 18 de diciembre. Cuando el presidente Guillermo Solís les cerró las fronteras, les pidió que no vinieran más porque el país ya rebasó su capacidad para recibirlos y les advirtió. Entonces por favor no lleguen a territorio costarricense. Si lo hacen y lo hacen ilegalmente serán deportadas. Y quiero que eso quede absolutamente claro. Claro, aquí en el lado panameño muchos migrantes permanecen encerrados en la iglesia Corazón de María. En este albergue hay más de 200. Hay niños y mujeres mayores. Temen que no se les permita el ingreso a Costa Rica. No lo entiendo, ¿por qué no lo quieren dando zapoconducto? No lo entiendo, ¿cuál es el problema? No nos queremos quedarnos aquí, queremos seguir. Ningún cubano quiere quedarse en ningún país esto, en realidad los cubanos lo quieren llegar a Estados Unidos, como queremos todos. Por eso es que le piden al presidente Solís solidaridad, la misma dicen que el presidente costarricense le ha pedido a los demás países centroamericanos para poner punto final a esta crisis humanitaria. En la frontera entre Panamá y Costa Rica, Héctor Guzmán, Univisión. Y la Asamblea Nacional de Venezuela designó hoy a 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal de justicia del país. El oficialismo chavista ha apurado la aprobación de leyes, presupuestos adicionales para ministerios y nombramiento de funcionarios antes de que el próximo 5 de enero asuma la nueva asamblea dominada por la oposición. Desde el año 2012, el gobierno de Honduras tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos y varios de sus ciudadanos ya están rindiendo cuentas por narcotráfico y lavado de dólares en cortes federales. A pesar de ello, Honduras sigue siendo el país centroamericano más importante en la ruta de la droga, tal y como nos cuenta Juan Cooper de Univisión Investiga. Por mar y aire, los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como puente para llevar droga a los Estados Unidos. Honduras es uno de los puntos principales donde pasa el tráfico ilícito de drogas, específicamente cocaína. Hondureños como los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle o Héctor Emilio Fernández Sosa, alias Donache, ya están enfrentando cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero según el abogado penalista Jay White, la estrategia de la extradición no ha sido tan efectiva. La cantidad de drogas, en mi opinión, sigue entrando igual, o sea, no ha cambiado. Pero el gobierno hondureño es más optimista. De una cantidad en decenas o centenas de vuelos que ocurrían históricamente en el país en temas de traslado, transporte de droga, se ha reducido, según los reportes, casi a cero. El Comando Sur de los Estados Unidos monitorea el tráfico de droga en Centro y Suramérica. La mayoría del tráfico ilícito aéreo sale de una región de Venezuela, la región de Apure. Según información del Comando Sur, las rutas aéreas utilizan en su mayoría avionetas Cessna 210 con capacidad hasta de una tonelada de droga. Estas parten de Venezuela, mayormente hacia el departamento de Gracias a Dios en Honduras. Por otro lado, las rutas marítimas utilizan lanchas rápidas con capacidad para transportar entre 400 y 600 kilos de droga. Estas parten de Colombia, Ecuador y Perú, hacia las costas del Caribe y el Pacífico Hondureño. En 2015, el Comando Sur ha detectado 38 vuelos y 932 embarcaciones sospechosas de llevar droga en estas rutas. Informes de inteligencia aseguran que el 80% de la droga que ingresa a Honduras con destino a Estados Unidos utiliza esta vía del corredor atlántico para entrar a San Pedro Sula, el principal punto de acopio de drogas de todo el país. Sabemos que nunca se va a poder parar el tráfico al 100% en ninguna área. Siempre va a haber una demanda. Desde San Pedro Sula, Honduras, Juan Cooper, Univisión. Y ahora Natalia Cruz nos trae un adelanto de lo que preparan para la edición nocturna. ¿Qué tal, Mariana? Hoy en la edición nocturna, un agente hispano de la policía de Nueva York fue acusado de arrestar ilegalmente a un hombre y revisar indebidamente a una mujer, además de falsificar documentos para justificar sus actos. Y atención, viajeros, una tormenta que trae consigo nieve, lluvia y bajas temperaturas podría afectar a millones en vísperas de la Navidad. Esto y más en la edición nocturna. Ahora regreso contigo, Mariana, y aprovecho para desearte una feliz Navidad, ya que no nos vemos mañana. Muchas gracias, Natalia. Igual para ti y ustedes. Si quieren comprar y no salir de su casa, le traemos una nueva opción a su alcance. Al regresar. La comida no es lo único que se está comprando por teléfono para entrega a domicilio. Ahora también pueden llevarle productos caseros hasta su puerta. Claudia Uceda desde Washington nos cuenta de qué se trata este nuevo servicio. Es invierno en la capital y más de uno por conveniencia está haciendo esto, pidiendo todo tipo de comida y cosas por Internet. Un servicio de pedido rápido que está en demanda se llama Postmates. Solo tiene que ingresar su código postal en la página web o en una aplicación de teléfono, luego escoger lo que está en demanda en su barrio y garantiza su envío en menos de una hora. Desde un cepillo de dientes, pizza o tu bebida preferida de Starbucks. Lo intentamos y... Ya llegó mi chocolate caliente. Demoró solo 40 minutos. El envío costó casi 7 dólares y no estaba frío. Sandra trabaja en un restaurante y no recibe la llamada de los clientes, sino de los repartidores de Postmates. Postmates hace completamente todo. Llaman, hacen el pedido, lo recogen y pagan. Este servicio de pedido rápido va en demanda y cuando el clima empeora, los pedidos aumentan. Hace poco Uber empezó a traer comida. Otros, como DC Tree Delivery, ofrecen llevar a la puerta de su casa el árbol de Navidad por 75 a 100 dólares. Llevamos el árbol a la casa, lo instalamos, luego cuando ya se acaba toda la festividad, recogemos el árbol. Este tipo de servicio se ha extendido. eBay por 5 dólares ofrece el envío de sus productos locales en una hora. Walmart ofrece el envío de sus productos el mismo día. Pero tiene que gastar más de 10 dólares. Esta comodidad que muchos buscan, mezclado con la necesidad de las tiendas para atraer a sus clientes, está generando oportunidades de trabajo a muchos. Jesús hace delivery en un restaurante, pero tiene un horario establecido al enterarse de otras opciones con más flexibilidad y unos dólares de más. Llegó a la siguiente conclusión. Me gustaría encontrar un trabajo así. Lo queremos todo al instante. Gracias por acompañarme aquí en su noticiero Univisión. Buenas noches.